Venga pa' acá mi cachetona, mamacita Hágase pa' acá mi hijita Venga pa' mis cachetonas que anda bien el gallinazo Seguro que se la come Seguro que se la come y me deja en el espinazo A nadie le va a gustar A nadie le va a gustar teniendo su cachetona Mejor que en la pechuga se la vengan a quitar Conmigo no daño un brinco Conmigo no daño un brinco, conmigo aña es que voltea Gallinacito vení, vení, por un hiermito que tengo aquí Gallinacito vení, vení, por un hiermito que tengo aquí Gallinacito vení, vení, por un hiermito que tengo aquí Vení, vení, por un hiermito que tengo aquí Venga pa' acá mi cachetona que anda bien el gallinazo Seguro que se la come Seguro que se la come y me deja en el espinazo A nadie le va a gustar A nadie le va a gustar teniendo su cachetona Mejor que en la pechuga se la vengan a quitar Conmigo no daño un brinco Conmigo no daño un brinco, conmigo aña es que voltea Gallinacito vení, vení, por un hiermito que tengo aquí Gallinacito ven y vení por un yerdito que tengo aquí Gallinacito ven y vení por un yerdito que tengo aquí A nadie le va a gustar A nadie le va a gustar teniéndose cachetona Mejor que la pechugona y se la vengan a quitar Conmigo no daño un brinco Conmigo no daño un brinco, conmigo hay que voltear Gallinacito ven y vení por un yerdito que tengo aquí Gallinacito ven y vení por un yerdito que tengo aquí Gallinacito ven y vení por un yerdito que tengo aquí A la mujer que yo tengo le dicen trato mulera Creo que tienen razón porque es muy gasolinera A ella le gusta móvil, a mi me gusta el pepsaco Y cuando vamos a chacher yo casi la desbarato Y cuando vamos a chacher yo casi la desbarato Ponte móvil esta noche que yo te chacoche el eso Ponte móvil mi negrita que hoy estoy con ganas de eso Oiga mi amor, usted lo que quiere es derte el cierto Claro que sí papi Ella dice que le gusta chover este trato mulera Porque le hacen unos cambios que casi la dejan muda Cuando se le van subiendo por la carretera arriba Cuando le ponen las dobles y alborotas en la cabina Cuando le ponen las dobles y alborotas en la cabina Ponte móvil esta noche que yo te chacoche el eso Ponte móvil mi negrita que hoy estoy con ganas de eso Y le gusta el trato mulera Yo sé que es feliz con eso Pide gasolina chel Voy a darle y ya tiene eso Me va todo el trato mulera Y me sigue mi mujer Dice si no me das de eso entonces que voy a chel Dice si no me das de eso entonces que voy a chel Ponte móvil esta noche que yo te chacoche el eso Ponte móvil mi negrita que hoy estoy con ganas de eso Ponte móvil mi negrita que hoy estoy con ganas de eso Vamos a probar, compadre Ay, compadre Jaramillo Tomás Ovalo también Muy sencillo, muy sencillo Tráigame la mona Lio Que la voy a dibujar Pa' que muerdan, pa' que sufran A ella le gusta espirre En la mesa del domingo El frasco de Sigifredo Delante de los peligreses Se tiró tremendo Cupertina le contó A su taita temerosa Que Pacho en el cafetal Le mostró tremenda Enojada se me puso A mí la vieja de Sandra Porque con mucha cautela Y yo fui le toqué las nalas Vamos a probar, compadre No se me ponga enojado Si le digo que usted tiene Y los calzoncillos pegados ¡Oye! Te salió de los calzones Mi abuelito con marucha Porque estando jovencito Me botó a mí la cacho Yo quedé muy fascinado Con la sebe de alto, nieta Porque ella es pa' ti caliente Y se dejó cogerlo a usted Magolita le contó A su tío Baltasar Que Nacho al descuidado Casi la llega a clau Vamos a probar, compadre Ay, compadre Jaramillo Tomás Ovalo también Muy sencillo, muy sencillo Tráigame la Mona Lisa Que la voy a dibujar Pa' que muerdan, pa' que sucurran A ella le gusta el spin Y ole Apenas el gallo canta Nos joteamos el costal Con el coco a las espaldas Lo más arriba al cafetal Y así con los meros tragos Coja granos sin parar Pa' llegando el garitero Pa' alegrarnos el jornal Desayuno bien trancao Desayuno bien trancao Así como Dios lo manda Con arepa, arroz y carne Y frijolitos calentao Así como Dios lo manda Desayuno bien trancao Encendemos un cigarro Y así espantamos el mosco Voy haciendo el mediodía Mi jornal poquito a poco Mientras uno va cantando Musiquita y carrilera El aguacero nos grita Coja granos con verraquera Y el almuerzo es la sorpresa Tremendosa cochecola Coja granos compañeros Que en la tarde viene sola Coja granos compañeros Que en la tarde viene sola Y bajamos a la hacienda Con el bulto a las espaldas El que no reba la cae Y a medir que ya no escampa Van sirviendo la comida Y después de la seita Los que juegan domino Y los que troban guitarriajito Y juegan a punta y vela Y después tres el día veinte O mejor juguemos fierro Juegue pues que se me duerme O mejor juguemos fierro Juegue pues que se me duerme Cuando se acaba el marreo Los cogedores se van Empezamos el plateo Pa' limpiar el cafetal Es la vida amigo mío Cuando llega la cosecha Nos llenamos el bolsillo Y nos damos la vida buena Es la vida amigo mío Cuando llega la cosecha Nos llenamos el bolsillo Y nos damos la vida buena Compadre Voy con el motor No me atenderá Ahí está pa' que me encuentre De la montaña vengo De Ruana y de Carriel Me vine madrugando A ver si hablo con él Yo soy la secretaria ¿De dónde viene usted? Tiene que pedir cita O llámelo otra vez Como no tengo rosca Ni soy de la ciudad No sé cuándo me toca Lo tengo que esperar Salió de vacaciones Está en un comité Se fue para una junta No lo podía atender Pa' que lo está negando Yo no puedo escuchar Yo no le estoy cobrando Ni vine a molestar Lo viene esta mañana Se fue pa'l exterior Hasta la otra semana Que lo dejó el avión Cuando él iba a la finca Yo siempre lo esperaba Traía a la mejor bestia Para que él se montara Matábamos gallina Y cuando había un lechón Hacíamos que a fiesta Cuando venía el doctor Matábamos gallina Y cuando había un lechón Hacíamos que a fiesta Cuando venía el doctor Y cómo lo nombraron Para un puesto mejor Ahora no me conocen Porque soy carrielón Porque soy carrielón Y cómo lo nombraron Para un puesto mejor Ahora no me conocen Porque soy carrielón Lo que pasa es que el doctor En la calle es uno Y en la oficina es otro Eh, pero que parte Hijo y mamá están parecidos Eso es así Amable señorita Le pido por favor Le dice cuando venga Que perdone el doctor Amable señorita Le pido por favor Le dice cuando venga Que perdone el doctor Mejor otro día vengo Que lo pueda encontrar Que tenga mejor pinta Y plata pa' votar Mejor otro día vengo Que lo pueda encontrar Que tenga mejor pinta Y plata pa' votar Matábamos gallina Y cuando había un lechón Hacíamos que a fiesta Cuando venía el doctor Matábamos gallina Y cuando había un lechón Hacíamos que a fiesta Cuando venía el doctor Y como lo nombraron Para un puesto mejor Ahora no me conocen Porque soy carrielón Y como lo nombraron Para un puesto mejor Ahora no me conocen Porque soy carrielón Perdí la avenida De la montaña Y como lo nombraron Para un puesto mejor Ahora no me conocen Porque soy carrielón Y como lo nombraron Para un puesto mejor Ahora no me conocen Porque soy carrielón Yo como lo nombraron Yo进... Con el puesto mejor Luego me conocen Él con tuve Y ya donde siguen Me conocen Quisiera ser como el gato, o guisar muy bien velludo Tener cuatro o cinco gatas, ser bastante carretudo Tienes sus admiradoras, y tras noches y estás seguro Que le van a dar carnita y se brinca tremendo un muro Picarito ese gatico, se mantiene preparado Cuando se come lo bueno, pilas pa' salir volado La gatica queda enojada, pero lo sigue buscando Como la deja tragada, de una semana ensorrando Que tan bueno pa'l gato que come y se va Que los dos o tres días lo van a buscar Y les calma la rabia que tengan con el perra Que estoy afortunado Que tan bueno pa'l gato que come y se va Que los dos o tres días lo van a buscar Y les calma la rabia que tengan con el perra Que estoy afortunado Música Y es tan berraco ese gato, le camina y le camina La caricia y le da gusto, y a la larga la domina Se la pasa de tranquilo, dormidito descansando Hasta que llega la noche, y ya lo están esperando La gatica queda enojada, pero lo sigue buscando Como la deja tragada, de una semana ensorrando Que tan bueno pa'l gato que come y se va Que los dos o tres días lo van a buscar Y les calma la rabia que tengan con el perra Que estoy afortunado Que tan bueno pa'l gato que come y se va Que los dos o tres días lo van a buscar Que les calma la rabia que tengan con el perra Que estoy afortunado Música Que tan bueno pa'l gato que come y se va Que los dos o tres días lo van a buscar Y les calma la rabia que tengan con el perra Que estoy afortunado Que tan bueno pa'l gato que come y se va Que los dos o tres días lo van a buscar Que les calma la rabia que tengan con el perra Que estoy afortunado Año viejo ya te vas Para nunca más volver Año viejo ya te vas Para nunca más volver Hoy ya no te quiero recordar Sigue tu camino y que te vaya bien Hoy ya no te quiero recordar Sigue tu camino y que te vaya bien Hoy ya no te quiero recordar Sigue tu camino y que te vaya bien Música Solo dejaste recuerdos que nunca podré olvidar Solo dejaste recuerdos que nunca podré olvidar Sigue tu camino pa' bien lejos para que no vuelva a regresar Sigue tu camino pa' bien lejos para que no vuelva a regresar Sigue tu camino pa' bien lejos para que no vuelva a regresar Cuando tú llegaste a mi destino yo te recibí con emoción Cuando tú llegaste a mi destino yo te recibí con emoción Pero sin pensar que en mi camino iba a destrozar mi corazón Pero sin pensar que en mi camino iba a destrozar mi corazón Pero sin pensar que en mi camino iba a destrozar mi corazón Te llevaste a mis seres queridos y yo no te puedo perdonar Te llevaste a mis seres queridos y yo no te puedo perdonar Y al cielo con amor le pido para que no vuelva a regresar Y al cielo con amor le pido para que no vuelva a regresar Y al cielo con amor le pido para que no vuelva a regresar Y me mira y ve Lamento boletudo Estóname milonga, milonga Erros pa' los peludos Y me mira y ve Lamento boletudo Estóname milonga, milonga Erros pa' los peludos Se dice de mí Se dice de mí Que yo tengo en el poblado Un marido de billetes Que me mantiene sobrado Pues me resultó buen flete Milonga pa' recordarte Milonga sentimental A pa' usted no le dio sida Por dejarse fumigar Póngase piloso compa No se lo deje pegar Me gusta el disparejo Y yo voy por la vereda Ay milonga, milonguera Se le paró a Salomón El carro por carabobo Cuando persigue al ladrón Vive, mira y ve Lamento boletudo Estóname milonga, milonga Erros pa' los peludos Vive, mira y ve Lamento boletudo Estóname milonga, milonga Erros pa' los peludos Vive, mira y ve Ya me tolgo de todo Estóname milonga, milonga Erros pa' los peludos Vive, mira y ve Lamento boletudo Estóname milonga, milonga Erros pa' los peludos No hay tierra como la mía Y esta milonga le canto Milonga, milonga mía Perdonen la redundancia Pa' cosecha opia María Y lo mando pa' la cana Adiós, adiós Adiós, adiós Tierra gaucha Goodbye, Gladys Por malvada Pensé que su hijo era mío Pero mío no era nada Caminando, caminando Por la calle Al copa de una milonga Tentadora Hablame a calzón quitado Que ya va siendo la hora Milongas son de mi alma Soy milonguero de cepa De lo que vende María Me gusta solo su arepa Vive, mira y ve Lamento boletudo Estóname milonga, milonga Erros pa' los peludos Vive, mira y ve Lamento boletudo Estóname milonga, milonga Erros pa' los peludos Upa, upale Es que la tanga es muy buena Aquel que inventó la tanga Lo van a encarcelar Lo aventaron donde el cura Por quebrar tanto animal Que el hombre no se dio cuenta Del mal que hizo con eso A gallitos y a conejos Le se apretaba el pescuezo Al que no le guste tanga No sabe lo que es bueno Un trapito tan chiquito Y abarcar tanto terreno Por ahí se han ido haciendas Empresas y fortunas Los reyes dan su reino Como la tanga ninguna Al que no le guste tanga No sabe lo que es bueno Un trapito tan chiquito Y abarcar tanto terreno Por ahí se han ido haciendas Empresas y fortunas Los reyes dan su reino Como la tanga ninguna Coco, va a bajar mijo Si bajo mal me ahogo No es que yo me avicio Me regalas unas tangas Y te dejo bajar Hacia el pozo de la dicha Y de la felicidad Dígame si está dichoso Le aumento o le rebajo O le mochamos la soga Pa' que te quedes abajo Al que no le guste tanga No sabe lo que es bueno Un trapito tan chiquito Y abarcar tanto terreno Por ahí se han ido haciendas Empresas y fortunas Los reyes dan su reino Como la tanga ninguna Al que no le guste tanga No sabe lo que es bueno Un trapito tan chiquito Y abarcar tanto terreno Por ahí se han ido haciendas Empresas y fortunas Los reyes dan su reino Como la tanga ninguna Yo le meto todo mi negocio Por unas tangas Yo estoy que me pongo una Y a mi se me mochan la soga Me quedo abajo A ese que invento la tanga Lo van a condecorar Con la tanga ya de moda Todos la quieren bajar Porque está bien comprobado Que con moja y de tanga Pa' quedarse bien tragado Mejor que la burro un tanga Al que no le guste tanga No sabe lo que es bueno Un trapito tan chiquito Y abarcar tanto terreno Por ahí se han ido haciendas Empresas y fortunas Los reyes dan su reino Como la tanga ninguna Al que no le guste tanga No sabe lo que es bueno Un trapito tan chiquito Y abarcar tanto terreno Por ahí se han ido haciendas Empresas y fortunas Los reyes dan su reino Como la tanga ninguna Hay mi linda caleñita Bocaíto sabrosón Ricura de mujercita Se me sube la presión Cuando mueves la pollera Al bailar o al caminar La boca se me hace agüita Y me siento desmayar La boca se me hace agüita Y me siento desmayar No resisto ese voltaje Bocaíto sabrosón El pulso se me acelera Y me hace bomba el pantalón No resisto ese voltaje Bocaíto sabrosón El pulso se me acelera Y me hace bomba el pantalón Mamacita linda Quisiera raptarte Pero con los caleños Paí me meto en la grande Caleñita linda Bocaíto sabrosón Y me hace bomba el pantalón Pobrecita rica Te canto este son Caleñita linda Bocaíto sabrosón Pobrecita rica Te canto este son ¡Gracias por ver! 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 Diablo de mujer Hombre yo no sé qué hacer Con la negra María Rosa De todo me pone a hacer Esta mujer caprichosa Que le barra atrás, pie, tienda en la cama Que le riegue el jardín, le lave el carro Que le saque el pato debajo en la cama Y le coja las guayabas al marrano Que a mi suegra le laven los calzados Y le limpie el cuadro mayordomo Que a la sirvienta le laven la chimenea Y le saque todo, todo ese polvo Hombre yo no sé qué hacer Con la negra María Rosa De todo me pone a hacer Esta mujer caprichosa Me mantiene tan bulejo Aturdido y cabrimago Hombre y si no le hago caso Ella me pasa al papayo Te dio del bueno Que le barra atrás, pie, tienda en la cama Que le riegue el jardín, le lave el carro Que le saque el pato debajo en la cama Y le coja las guayabas al marrano Que a mi suegra le laven los calzados Y le limpie el cuadro mayordomo Que a la sirvienta le laven la chimenea Y le saque todo, todo ese polvo Hombre yo no sé qué hacer Con la negra María Rosa De todo me pone a hacer Esta mujer caprichosa Me mantiene tan bulejo Aturdido y cabrimago Hombre y si no le hago caso Ella me pasa al papayo Hombre yo no sé qué hacer Con la negra María Rosa De todo me pone a hacer Esta mujer caprichosa Me mantiene tan bulejo Aturdido y cabrimago Hombre y si no le hago caso Ella me pasa al papayo Quiero detenerme Fue inútil intento Buscando evasiva Por no verte más Tu embrujo es más fuerte Que mi juramento Por ti mi pasión es ardiente y voraz Por ti mi pasión es ardiente y voraz Loco es mi deseo Por volver contigo Revivir la dicha Que me diste ayer Repitiendo cosas Que aprendí a tu lado Desesperadamente Hasta enloquecer Desesperadamente Hasta enloquecer Un loco deseo De que me acaricies Y tus manos tuaves Sentir por mi piel Tú básicamente Te abor me enloqueces Y haces a mi cuerpo Todo estremecer Y haces a mi cuerpo Todo estremecer Esta noche bella Será mi concierto Volveré contigo Que es felicidad Y disfrutaremos La gloria en lo cierto Lo cierto de un sueño Hecho realidad Lo cierto de un sueño Hecho realidad Un loco deseo De que me acaricies Y tus manos suaves Y tus manos suaves Sentir por mi piel Másicamente de amor Me enloqueces Y haces a mi cuerpo Todo estremecer Y haces a mi cuerpo Todo estremecer Esta noche bella Será mi concierto Volveré contigo Que es felicidad Y disfrutaremos La gloria en lo cierto Lo cierto de un sueño Hecho realidad 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 En el pueblo de mi tierra, en el pueblo de mi tierra Una sonriente me hizo llorar, ay, ay, ay Una morenita hermosa, una morenita hermosa Que su boquita me vaya a besar Que morenita Me está acabando Y me tiene enamorado y poquito a poco me va matando Sus ojitos hechiceros, sus ojitos hechiceros Son fijaron, es que me engañaron Ay, ay, ay Enamoraron mi vida, enamoraron mi vida Y mi corazón se robaron Que morenita Me está acabando Me está acabando Pero si vieran muchachos, pero si vieran muchachos Que morenita para besar Ay, ay, ay Todavía estoy esperando Todavía estoy esperando Todavía estoy esperando Que morenita Que morenita Me está acabando Me está acabando Que morenita Me está acabando Me está acabando Me está acabando Y me tiene enamorado Y poquito a poco me va matando